Nacen un hombre sin voz innoble Pensé una autopista hacia Andiñar del té Una palabra Que no había mal Del optimismo de yo conmigo Sale Que no había mal Que no había mal Nacen un hombre sin voz Que no había mal Que no había mal Que no había mal